En el marco del 28 aniversario de Fundecor, quisiera no solamente felicitarlos, sino también instarlos a que siga siendo una institución vanguarda a nivel nacional, en donde definitivamente nos ha impuesto a nivel de políticas nacionales en temas ambientales, principalmente forestales por su historia, pero actualmente que también nos impone un nuevo modelo de restauración de fincas, como lo es la forestería análoga. Enmarcado este en el proyecto Zarapiquí Resiliente, me parece importante que podamos resaltar la labor y el ejemplo que nos impone Fundecor en la cordillera volcánica central y que pudiéramos trasladar todo este conocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Una gran felicitación a Fundecor en estos 28 años y una gran felicitación a todos los colaboradores de Fundecor y a las personas que han sido parte de la institución.